Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí estamos como es habitual todas las semanas, reencontrándonos en esta columna tan esperada por mucha gente, y tan esperada por mucha gente digo porque el tratamiento que le brinda la licenciada Virginia Gawel, licenciada en psicología, es tan interesante y tan impactante para muchos que es como que te eligen para todos los días, Virginia. ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! ¿Cómo estás? Es increíble, ¿no? Que la gente a esta altura de la vida, en el mes de diciembre, en lugar de elegir regalos palpables, elige regalar una columna. Regalar una columna, mirá qué hermosura, ¿no? Sí, sí. Columna de radio. Sí. Es una hermosura. En verdad, ¿sabés qué? Yo observo que hay gente, por ejemplo, que toma curso, le regalan un curso para trabajar sobre las emociones. Hay gente que, o sea, regala una experiencia. A mí me gusta, por ejemplo, regalar, ya sabiendo qué le gusta a alguien, regalarle ir a un concierto o un recital de rock, ponerle, ¿no? Entonces, es regalar una experiencia. Y de pronto eso se vuelve inolvidable y a lo mejor un objeto, a lo mejor ya la persona tiene demasiados. Así que es bonito regalar lo intangible, la experiencia. Aquí estamos. Lo otro es lindo también, pero, mirá, subieron en Humor Lúcido, que es el grupo de WhatsApp, de Facebook, donde vamos compartiendo educación a través de un humor no agresivo. Alguien subió, ya vienen llegando los reyes y se llaman comprar, gastar y malgastar. Así que, más o menos, comprar, gastar y malgastar es lo que termina sucediendo. Como han cambiado los tiempos, ¿no, Virginia? Porque uno no va a elegir un regalo, como decíamos recién, que sea tangible, sino que a lo mejor elige otra cosa, como en el caso tuyo, que elegís regalar recitales. Sí. Y hay gente que da de regalo una columna. Una columna. Es un lindo regalo. Exactamente. Es un lindo regalo. Además, es gratis. Claro. Es una razón. Eso es bueno, eso es bueno. Virginia. Eso es bueno, es sustentable. Así es. Virginia. Así que hoy, Rosita, ¿podés leer, por favor, la pregunta tal como la hace Ana Paula? Por favor, ¿la tenés a mano? María Paula. María Paula, perdón. María Paula, perdón. Dice, no sentirse suficientes para ser elegida como pareja. María Paula. Exactamente. Es una enorme pregunta y creo que es como el emerger de un gran grupo humano, de varones y de mujeres, ¿eh? De varones y de mujeres. Y creo que cuando uno escucha esa pregunta es muy difícil que alguien no resuene con algún antiguo dolor, aunque más no sea. Es más, hay gente que plantea eso en psicoterapia por las dudas. Yo no doy más psicoterapias hace unos cuantos años, pero soy paciente y he tenido 30 años de ejercicio terapéutico. Y en esta época del año en que uno dice, bueno, me voy de viaje pero no quiero viajar solo o sola. Están todos en pareja en las fiestas familiares y yo estoy sola otra vez o solo otra vez. Pero esta pregunta que hace nuestra querida escuchante puede ser inclusive teniendo pareja y no sintiéndose elegido o elegida. Y hay veces en que es real. El otro a veces elige a otra persona, a veces elige a los hijos, o sea, se queda alguien sin pareja estando en familia porque los hijos han salido elegidos por el padre o por la madre. Y hay veces en que se compite con el trabajo. El otro ha elegido el trabajo. O el otro simplemente, o nosotros, hemos deselejido a quien tenemos al lado. Es decir, que convivimos, compartimos a lo mejor buenas cosas, pero ya no estamos eligiéndonos como pareja. Entonces, como pareja es un cascarón social. Se ve que están juntos. Pero hay veces en que se va envejeciendo bajo esa condición. Entonces, hay muchas maneras de sufrir el no ser elegido como pareja. Entonces, voy a tratar de ir con tu ayuda hacia los distintos aspectos de esto. Y mi primer sentir cuando leí esta pregunta y dije, esta es un buen momento para ser tratado. Para los que escuchen en otro momento, hoy es 17 de diciembre de 2019. O sea, estamos ahí de las fiestas de fin de año que además se acaba el mundo casi siempre. Entonces, hay que comer todo, verlos a todos y conseguir pareja aunque sea de acá al 31 para estar solo en la mesa. Entonces, en verdad, lo primero que sentí es la importancia que tiene llegar al punto en donde uno, yo, Virginia, elija Virginia. Sin eso estoy siempre en riesgo. Cuando uno experimenta mucho dolor de que no uno no es elegido. Uno está en el catálogo de Tinder, de Happening, de no sé cuánto, pero nadie me elige. Nadie pone el match. Nadie me pone, nadie me likea. Nadie me pone me gusta. Es como si uno fuera por la vida allí. Así. Y antes se sufría, ahora es otra la estructura, en ir a bailar y que nadie te sacara a bailar. Se llamaba eso plancheto de la noche. O sea, que uno estuvo inerte, inmóvil, porque ningún caballero te sacaba a bailar. Que te sacaba a bailar además, y no somos de, tenemos más o menos 55, de ahí para arriba era una cabeceada sacar a bailar. O sea, no es que venía y te preguntaba, che, flaca, qué lindo, querés salir a bailar, esta pieza me gusta, me encanta tu mirada, o alguna cosa. No, no, era un cabeceo. O sea que uno estaba ahí en exhibición y algún masculino tenía el atributo de elegir a la mujer con quien salir a bailar. Horrible, horrible. Horrible. En otros ámbitos es la mujer la que elige. Pero me quedé pensando, voy primero a eso. Gandhi decía, en el otro extremo, que nadie puede tener el poder de humillarnos si primero nosotros no nos hemos humillado ante nosotros mismos, si yo no me considero humillable. Entonces, creo que esto va por la misma línea. Cuando uno no se elige a uno mismo, cuando uno no, o sea, lo que plantea nuestra escuchante es sentir que uno no es lo suficiente como para ser elegido. Conojo eso y he sufrido horrores. Y me parecía que si yo X, entonces sí va a ser lo suficiente. Y en general es adelgazar lo suficiente, cambiar el color de pelo, ser lo suficientemente poco inteligente, por ejemplo, para ser elegido. Para algunas personas es como agacharse para no ser tan alto. Entonces sí voy a ser elegido. En las mujeres es muy común no mostrar inteligencia para que el hombre no se sienta humillado. El varón no sentirse elegido, ser elegido como amigo, pero no elegido como pareja, no lo suficientemente. Ahí es donde está la clave del problema, diría yo. Si yo siento no ser lo suficientemente, es porque yo siento que no soy lo suficiente. O sea que nuestro escuchante nos da el punto desde donde partir, como el primer escalón de una escalera, yo me siento lo suficientemente X para ser elegida. Entonces lo que hace falta corregir no es ni el color de pelo, ni lo que marca la balanza, ni ver si me pongo otra foto de perfil y ver por qué no me eligen, sino por qué yo no me siento lo suficientemente buena, linda, inteligente, bueno, trabajador, guapo, lo que fuere. En general, Rosita, detrás de eso, y esto creo que los que escuchan la columna a menudo, y vos lo sabes de sobra, yo no propendo a la mirada más tradicional de la psicología. La psicología transpersonal es otra mirada, pero hay una estructura que tenemos en común. Cuando sentimos que no somos lo suficientemente elegibles es porque sentimos que en nuestra familia de origen alguno no nos eligió. En relación a los hermanos, en general es el papá o la mamá. Hay veces en que cuando la crianza se ha repartido, por ejemplo, con los abuelos. Yo me crié, por ejemplo, con básicamente mi mamá y mis abuelos paternos, y papá trabajaba todo el día muy lejos. Entonces se iba a las cinco de la mañana, volvía cuando estábamos dormidos, de lunes a lunes. Entonces al principio era más papá mi abuelo. Entonces hay veces en que la criatura, que después nos convertimos en adultos teniendo esa criatura adentro, tenemos una herida muy grande del inicio, porque el papá, sobre todo del género en que vamos a elegir nuestra pareja, aunque sea en el orden, supongamos una mujer que eligiera otra mujer. Hemos sentido, sea heterosexual la elección u homosexual, que aquel para que debiéramos ser el más importante, no lo fuimos. Hay veces en que, mirá la cantidad de variables, ¿no? Hay veces en que hemos sentido no ser elegibles, porque el adulto que debía decirnos, sos maravillosa, sos maravilloso, si alguien no te elige no sabe lo que se pierde. Una persona que se ha elegido a sí misma, llega a ese momento de la vida en que uno desearía tener pareja, a esto, desearía tener pareja. Pero la verdad es que mi singularidad hace que, mi manera de ser, hace que yo no vea que haya personas que puedan elegirme. Sé que soy lo suficiente, pero no me van a elegir, no me eligen. Lo siento, me duele, pero me duele no encontrar un par, pero sé que soy lo suficiente. Inclusive soy lo suficiente como para que las personas que me eligen y que yo no elijo, poder decirles que no, si sucediera. Pero mi manera hace que no me elijan, porque por ahí pienso de otras maneras, pienso en otras cosas, tengo otra mirada de la vida. Me encantaría encontrar un par. Sé que soy lo suficiente, lo repito a propósito, sé que soy lo suficiente, pero estadísticamente no elijo lo que la mayoría de las personas eligen. Por ejemplo, escuchar esta columna de dos mujeres raras hablando de cosas raras. Entonces, bueno, debe ser gente que le interesan ciertos libros, ciertas películas. Entonces, no va a estar entre el grueso de la población. No porque uno sea a punto de iluminarnos. No, no. Simplemente no es la mayoría. Posiblemente la mayoría no mira el programa de más alto rating de la tele, no compra las revistas caras o la que venda, que hacen los famosos. No sabe de pe a pa la vida de quién se separó de quién y qué le mandó el tuit a no sé quién. Se interesa por otras profundidades. Entonces, el punto de llegada no es conseguir pareja, que ya sabemos que no es como conseguir tomates en la verdulería. No sabemos. Es que acontezca el encuentro con una pareja. El punto de llegada más deseable es elegirnos nosotros y ver que tenemos o no tenemos pareja, pero no sentimos que no somos elegibles. Entonces, redondeo esto y te pido ayuda. La circunstancia de no ser elegidos. Puede ser que para que podamos comer, por ejemplo, nuestro papá no estuvo nunca. Entonces, elegía más que nada a mi mamá porque la conocía desde chica y a nosotros casi no nos conocía porque no estaba. Entonces, ese amor no fluía con fluidez. Perdónenme la redundancia. No circulaba con fluidez. Entonces, puede ser eso, que el papá era marino, que el papá trabajaba mucho, la mamá y el papá trabajaban mucho y no nos elegían afectuosamente porque estaban cansados o podría ser que estaban en un fuerte duelo. Entonces, tenemos una mamá depresiva o deprimida que no nos daba la vibración de decir me siento tan feliz de que seas mi hijo, mi hija y sentir que uno es lo máximo para ese papá o esa mamá. Entonces, hay como una carencia, como una avitaminosis, como si faltaran vitaminas de amor, aunque sea cursi la metáfora. Nos hubieran faltado y nos quedamos como faltando esa vitamina. Entonces, cuando llegamos a grande, sentimos eso mismo. Y si agarramos a alguien que nos ha elegido un poco y va a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esta mujer o con este señor, y si generamos una pareja, nos lo agarramos y lo matamos a mensajitos. Y la tercera semana decimos, somos uno, el cosmos nos ha unido. Y le ponemos, no sé, un cartel en la puerta de su casa diciendo, gracias Ricardo por las tres semanas mejores de mi vida. Entonces, Ricardo sale corriendo porque se siente asfixiado, no sé por qué, qué sé yo, yo le mando, ponele cuatro mensajitos, seis por día, es mucho. Y bueno, a lo mejor si ya somos grandes, creo que sí. ¿Y nosotros qué somos? Dice él o ella a la tercera semana de salir. ¿Qué somos? Novio, pareja, amigos con derechos. ¿Nosotros qué somos? Te presento a mis padres. En esta época es, te presento a mis hijos, porque ha cambiado eso, ¿viste? Bueno, Ricardo o Juliana van a salir huyendo lo antes posible de nosotros porque tenemos una intensidad guardada por 35 años, 50, en que mi papá no me eligió, mi abuelo no me eligió o mi primer novio no me eligió. Entonces, hay que vigilar la intensidad. Eso sería otra columna. Cuidado con la intensidad de nuestras emociones porque hay gente buena que va a salir huyendo de nosotros, de nuestra pasión y etcétera. Rosita, ¿me ayudás con todo esto? Mira, yo creo que de acuerdo a lo que estás diciendo, eso de poder elegirnos, también podemos ser muy intensos con nosotros mismos, pero ¿cómo huir de nosotros mismos, por ejemplo? Ay, ahí estamos en el horno. ¿La dejamos para la tanda o crees que tenga algo a cuenta? Tengo otra pregunta más porque hay una pequeña tanda, no es muy larga. ¿Qué pasa cuando, de acuerdo a la necesidad de la persona de ser elegido, crea estrategias, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo justifica esta estrategia? O sea, porque hay que justificarlo y sostenerlo en el tiempo. Sí, estrategias para que el otro te deja. Claro. Sí, ese capítulo se llama Vení que te manipulo. Ah, ahora sí. Vení que te manipulo y haremos, así que no te des cuenta. Bien. Anoté las dos cosas, me encantará después de la pausa ir hacia esas dos preguntas. Gracias, Rosita. Beso, beso. Seguimos en contacto con Virginia Gawel, hoy abordando este tema que planteó María Paula de Rosario y es no sentirse suficientes como para ser elegida como pareja, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Me quedaron aquí las dos preguntas. Estas, esto de huir de uno mismo y el poder, el no poder huir de uno mismo y las estrategias que son, te diría, como el tema, además es medio ofensivo, el tema de las revistas femeninas de esta época, ¿cómo conseguir un novio esta temporada, verano 2020, ¿no? Es como eso de ir creyendo que por tener determinada cosa que el mercado nos va a vender, vamos a conseguir pareja. Y en verdad, hay veces, sobre todo para cierta persona que tiene aspiraciones de cierta profundidad en los vínculos, porque sostener una pareja que dure poco y que sea algo intrascendente en las conversaciones, por ejemplo, en lo que uno comparta, en la hondura de la vida que uno comparta con la persona, eso se consigue bastante fácilmente. Pero a la vez, todo lo que más anhelamos es el contacto de hondura a hondura. Eso es lo que queremos, porque eso es amor. Y eso es lo que acontece cuando uno elige con madurez. Lo otro son burbujitas hormonales, nada más, podemos llamar, sí, burbujitas hormonales, enamoramiento. Dos puntos, burbujitas hormonales. El próximo libro, no sé. Entonces, para eso podemos buscar estrategias. Yo observo aquí en la naturaleza, en el campo, lo que hacen los pájaros, ¿no? Cómo el pájaro corteja, cómo busca la manera de ser interesante para determinada pájara. Y en general, curiosamente, los cortejos son del animal varón, del animal masculino, que hacen sus danzas los pájaros. Y entre los gatos es la gata la que genera toda la situación de cortejo. Sin embargo, eso es en un orden de lo biológico, para procrear. Pero creo que la mayoría de nosotros, aún quienes busquen tener un hijo, lo que buscamos es un compañero, una compañera de vida, con quien conversar en la noche, a quien contarle y de quien escuchar lo que hemos vivido. Hay una película preciosa que está en Netflix, se llama Nosotros en la noche, con Robert Redford y Jane Fonda. Y ahí se ve a dos personas mayores. Y lo que me parece, el extracto digno de contarlo para la pregunta de Ana Paula. Sí, María Paula. Jane Fonda empieza así, la película, no les cuento el final, sino el principio. Dos personas de más o menos 70 años, son vecinos, se han visto todas las vidas de saludarse. Ella un día, él se lo ve viudo, totalmente en vida de persona rutinaria, escuchando radio a la vez que toma un té, a la vez que lee el diario. O sea, la nada, en el anochecer. Ella le toca la puerta, él la hace pasar, es una vecina, la conoce, le tiene confianza. Entonces, ella le dice, mira, nosotros no hemos hablado nunca, no nos conocemos en profundidad, yo te vengo a proponer algo. Te propongo dormir juntos. No es sexo, ¿eh? Te propongo, lo que yo más extraño de mi marido es encontrarlos en la noche y contarnos la vida. Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado durante el día, algo que nos llamó la atención. Y eso se daba cuando nos íbamos a dormir, nos quedábamos charlando y después nos dormíamos, nos dormíamos contando las cosas. Nótese en el argumento que es ella la que lo va a buscar a él. Y lo que le propone es hondura. No sexo, no algo trivial, aunque el sexo pueda ser profundo. Va derecho al grano, derecho a lo que realmente más queremos. Te propongo eso. Y hay que encontrar a quién proponerle eso. A quién proponerle, te propongo hacer un viaje, me gustaría que viajáramos juntos. Entonces, eso, un viaje, no sé, de mochileros o de lo que sea. Lo que necesitamos es la comunicación con hondura, compañerismo. Esas son las parejas que duran. Esas son las parejas que atraviesan dificultades. Y lo que va pasando es magistral y podría valer para una generación de vínculos entre personas de cualquier edad. Y ahí no hay estrategia de seducción de todo esto. Entonces ponete el perfume y el escote. Verse lindos al espejo, verse atractivos, es bonito. Verse lindos es bonito. Gustar de uno mismo cuando uno sale a la calle y se ha visto bonito frente al espejo. Eso está bueno, vestirse lindo para uno. Si eso genera un encuentro de pareja, maravilloso. Pero si no, vamos a depender siempre de algo que tiene altísimas posibilidades de frustración. La verdad, yo eso no lo quiero para mí ni loca hoy. Ni loca. Yo quiero verme linda hoy para mí. Y si eso produjera algo, no sé, lo más probable es que saliera yo corriendo. Pero si alguien necesita una pareja, creo que el mejor punto es gustarse a sí mismo. Porque la sobreadaptación mata, mata los vínculos, mata a la persona. Entonces me sobreadapto a ver y al otro que le gusta el rugby. Entonces empiezo a ver rugby yo también y a entender la regla del juego. Y a ver, ¿y quiénes son los pumas? ¿Y por qué Nueva Zelanda? Entonces uno empieza a sobreadaptarse para encajar en la macetita del otro. Pedirle permiso, un lugarcito y resultarle interesante hablando de cosas que no nos importan en absoluto. O el otro se pone a estudiar cosas de psicología para encajar conmigo o con la que estudia psicología. Eso es un triste modo de comenzar un vínculo. Y en general, en esa avidez, en esa desesperación, lo que nos está pasando es la triste cosa de no tener resuelto no haber sido elegidos en la infancia. Cuando eso sucede, lo primero que tenemos que sanar, aunque no es una palabra que me encante, lo primero que tenemos que cicatrizar, cuidar, ponerle cremita y hacerle crecer nueva piel, con mucho cuidado y mucho autoamor, es esa gran herida de no habernos sentido queridos. Por más que el otro nos quisiera. Si tuvimos una papá, una papá o un mamá, mirá qué moderna que estoy, me salió así. Una papá o un mamá, porque hoy en día funciona de cualquier manera, me salió gracioso. Lo tomo así como el inconsciente lo dice, porque vale el amor en distintos envases. Que no nos eligió, no hemos sentido que nos eligiera. Hay veces en que acontece lo segundo o lo primero que vos dijiste. Soy un desastre. ¿Quién no dijo eso de sí? Soy un desastre. ¡Oh, yo soy un desastre! Entonces, tengo una desgracia que es la principal. Convivo con alguien insoportable y soy yo. Convivo con alguien insufrible y soy yo. Voy a vivir encima por el resto de mi vida conmigo. Y si estoy segura de que va a haber alguien cuando me muera, soy yo. Y yo no soy amiga de mí. Yo me detesto. Si eso me sucede, lo que voy a procurar es conseguir a alguien que nos diga, no, vos sos divina, vos sos hermosa, vos sos inteligente. Yo te elijo por encima de todas. Va a venir el príncipe azul o la princesa violeta a elegirnos. Entonces, cuando venga a elegirnos, mira, yo pienso que soy tarada, fea, poco inteligente, mala. O sea, todos los atributos para no ser elegible. Sucede que alguien a quien yo elegiría, me elige. Viene a decirme lo hermosa que soy, lo inteligente que soy, lo etcétera que soy y por qué me elige. Me interesa esa persona. Pero cuando me viene a decir que me elige por todo eso, me empieza a dejar de interesar. Porque yo, en el fondo, sé, en realidad creo, que soy un desastre. Por lo tanto, esta persona que me dice que yo la elegiría, pero me dice que soy maravillosa, es estúpida. Yo pensé que era inteligente. Pero me ve y no me ve. O sea, piensa que yo soy como yo no soy. No, estás confundido. Yo no soy así. O sea, toda la vida esperando que alguien me diga eso, alguien elegible, pero secretamente, si yo pienso que es un desastre y el otro me viene a decir que no lo soy, entonces lo deselijo. Porque siento que no me ve como yo soy. O sea, un desastre. ¿Me explico o es muy enredado? No. Está. Te escuchamos, Vir. Ok. Más o menos está la idea. Sí, sí, sí. Entonces, el problema empieza y termina en que yo necesito conocerme y ponderar lo que yo soy. Dejar de autodearme. Sin eso, voy a deselegir o no elegir a la persona que me elija por los atributos que ve en mí y que no han sido valorados en su momento por quien nos crió, porque nos tuvo que valorar al principio. Entonces, el único remedio inicial es que yo pondere, elija, vea todo lo bueno que hay en mí. En nuestra cultura, Rosita, y vos lo sabés, y hemos hablado de esto en otras columnas, la persona que valore lo que es y diga, yo realmente soy buena persona, soy buena compañera, soy inteligente, conservo mis valores, soy una persona de palabra. y si esa persona piensa eso, propendemos a creer que es arrogante, que es narcisista, quién se cree que es, quién me creo que soy. Y no, verdaderamente, alguien sabio llega a la vida, quizás después de la mitad de la vida, diciendo, yo soy todo eso y me merezco algo que no sea menos que eso. Entonces, necesitamos, ese es el puerto a donde debemos apuntar. Yo me elijo a mí. Si yo me elijo a mí, entonces voy a elegir a quien me elija por lo mismo que yo me elijo a mí, que es por mis buenos atributos. Y si alguien los descubre, voy a decir, qué lindo que te diste cuenta. Me encanta que me elijas porque amo a los animales, por ejemplo. Me encanta que me elijas porque soy solidaria, porque yo sé que soy solidaria. Me encanta que me elijas porque me encanta hablar de cosas profundas y a vos también. Entonces, si yo reconozco esos atributos, no voy a descalificar a la persona que me elige por esos atributos. Y si no, voy a arruinarlo todo porque voy a pensar que el otro está equivocado. Mirá que riego, ¿no? Qué lío. Rosita. Sí, vos sabés que me quedé pensando en dos cosas, ¿no? Lo que uno siente dentro de su corazón. Acá hay una frase que me alcanzó Jessy que dijo Mario Benedetti, te quise tanto que cuando me rompiste el corazón te saqué de allí para que no te hicieras daño. ¡Guau! Eso por un lado, ¿no? Y por otro, pensaba en las relaciones que surgen tempranamente, o sea, entre dos personas muy jóvenes, esto, o sea, lo podemos leer entre comillas inexpertas. Yo digo, ¿existe un grado de compromiso que debiera condecir con lo que en el espacio de tiempo uno sigue eligiendo? O sea, ¿que se pueda romper en un momento y no tenga por qué dañar a ninguna de las dos partes? O sea, a ver si entendí bien, hay una pareja que sí se han elegido, sí se han comprometido, pero en algún momento, o los dos, o uno de los dos, ya no la elegiría la otra persona, no siente que, no como pareja por lo menos. Eso es lo que entiendo bien. Claro, y cómo uno afronta ese momento, ¿no? Porque siempre hay una de las dos partes que por ahí está más, como más comprometido con el vínculo. Sí. En verdad, lo que necesitamos saber es que si se va a resolver el vínculo para poder volver a ser pareja o quedar en un vínculo de amistad, va a ser falta el factor tiempo. Claro. Y el deselegido, el que fue elegido alguna vez, pero en este momento no, está bajo situación muy dolorosa, sin duda que sí, pero ¿qué es lo peor que puede hacer? Lo peor, o sea, lo mejor va a surgir de saber qué es lo peor. Claro. Lo peor va a ser forcejear. Forcejear. Entonces uno se pone lacio porque tenía rulos, uno se empieza a noticiar de cómo es el equipo de rugby, uno empieza a ver si cambio. Son como, es una etapa del duelo. Los procesos inclusive de muerte, pero en la separación se ve muy claramente, pasan por una faceta de negación. O sea, no puedo aceptar que esto termine. Haré lo posible para que así sea, que no termine. Haré lo posible, no puedo aceptar que esto termine, haré lo posible para que esto siga adelante. Entonces, no terminó. Él lo dice porque está cansado, o ella lo dice porque su papá no sé qué. O sea, nosotros no podemos aceptar que hemos sido deselegidos. Es muy doloroso. Pero en tanto sigamos forcejeando con la idea de que vamos a ser reelegidos, lo que vamos a generar en el otro es cada vez más distancia, más distancia, más distancia. Entonces, posiblemente necesitemos ayuda para que nos haga pasar al siguiente momento. momento, el siguiente momento es también penoso, que es la negociación, se llama. Y si hacemos esto, y si dejamos de vernos por un tiempo, y si nos vemos solamente los fines de semana, y si yo hago terapia, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, es una negociación para que no suceda lo que ya ha sucedido. Lo que ya ha sucedido es que en el corazón del otro ya no ocupamos el lugar de la pareja. Y los que se vuelven a elegir necesitan pasar por la siguiente etapa de duelo, que es el enojo y la tristeza. Es necesario, porque ahí por lo menos se ha reconocido que eso, así como era, no está más. Entonces, hace falta, desde el enojo con la situación, hay veces en que las personas necesitan enojarse para poder separarse. Por eso muchas separaciones son muy enojosas. Porque solo, a ver, si nos enojamos amorosamente, perdón, si nos separamos amorosamente, es más difícil separarse. Porque ¿cómo me voy a separar de quien me da un beso en la frente y me dice, gorda, yo te quiero, pero ahora necesito que estemos solos? Y yo le preparo el mejor almuerzo y le digo, sí, bueno, es el último porque ahora nos vamos a separar. No, el otro es un cretino. Claro, ahora me doy cuenta, pero sí, que se vaya, me arruinaste la vida, etcétera. En verdad, seleccionamos toda aquella información que haga que el otro sea detestable para poder tolerar, porque es más tolerable, separarme de alguien que es detestable que de alguien que conserva gestos de amor hasta el último momento. Lo que es indispensable es que pasemos a la renuncia. Guau. Renunciar al vínculo. Si vamos a volver a ser pareja, no va a ser en esa etapa. Si vamos a quedar como amigos, va a ser después de que pasa algo que se llama tiempo. Manipular al otro, forcejearlo. Y hay una espantosa que es llenarlo de culpa. Si te vas, me mato. Si te vas, mirá cómo estoy porque te vas. No como más, no me levanto. Arruinaste mi vida. Estás equivocado. Ese terapeuta al que vas te llena la cabeza. Tu mamá te llena la cabeza. Todo eso. Y con esa voz me convierto en víctima. Con lo cual, toda persona, ahí los que escuchan la columna con un lápiz en la mano o lapicera, anoten, por favor. Toda persona que quiera seguir concebando un vínculo por vía de volverse víctima y generar culpa en el otro, está convirtiendo al otro en un victimario. Eso es feo. No se hace. Pongan, no se hace. Estás mutilando. Estás mutilando mi vida. No te vayas porque todo acaba si tú te vas. A ver, dejemos de mirar novelitas. Ahí tenemos una persona a la que amamos y no tenemos derecho a cargarlo con culpas porque ha dejado de elegirnos. No es así. No funciona así el amor. Entonces, el amor funciona abriendo la puerta y diciendo voy a duelar esto. Yo te sigo eligiendo. Me duele en el alma. Pero si no me elegís, no tiene remedio. No podemos forcejear con que cambie el sentimiento del otro. Entonces, se abre la puerta porque cerrar al otro en una jaula de culpas va a arruinar el vínculo para siempre. Entonces, si hay algo que pueda suceder, quizá lo mejor a la vuelta del camino, yo he atendido pacientes que se han vuelto a casar con la misma persona. Casarse de nuevo luego de haberse divorciado. todo puede suceder. Hoy sucede con las redes sociales que alguien reencuentra el primer amor, pero no va a suceder bajo la circunstancia de que yo le amenacé con suicidarme, me corté un poquito las venas, tomé pastillas y le avisé, cosa de que llame a la ambulancia, me hagan la baja de estómago. A ver, dejémonos de ser infantiles para que un vínculo perdure en el amor y volver a ser elegidos en todo caso, si de eso se trata, no va a ser bajo las reglas de vení que te manipulo. No. Con matándome o lo que fuere o haciéndome las lolas y no sé qué o dándote celos. Vas a ver, te voy a dar celos y me vas a volver a elegir porque, ¿sabes qué? Tengo cinco esperando en la fila. Si vos me dejás, yo me voy con los cinco, con cuatro o con uno. Todo eso no se hace. No, no, no. Todo eso, todo lo que sea no ético, va a generar consecuencias no éticas. Así que después a no quejarse. Rosita, ¿me ayudás a ir redondeando? Sí, vamos redondeando, es cierto. No, no se puede. Básicamente, uno, cuando quiere ser elegido, lo que tiene que ofrecer es lo mejor de sí, no lo peor. Exactamente. Exactamente. Y yo conozco todo eso porque no lo aprendí, de atender pacientes. Yo he sido así y lo he hecho porque en la desesperación de no ser elegidos cargamos una herida antigua, anterior y eso lo, yo también lo he hecho. Mira que me muero, mira cómo estoy, mira cómo estoy. Puede ser no decir mira cómo estoy, sino que es un tono de voz, es un dejar de comer, es un que nos vea desgraciados o que nos vea maravillosas para que nos vuelva a elegir. Todo eso es muy infantil y todos hemos pasado por etapas infantiles porque creo que todos hemos sido niños y después infantiles. Hay un punto donde hay que madurar lo antes posible. Si estas palabras sirven para que alguien deje de hacer eso, porque ¿sabes qué? Básicamente es indigno para nosotros también. Es ponerse, manipular al otro, dar lástima y todo eso es si vos no me elegís nadie más va a elegirme porque yo no valgo nada. Así con un hilo de voz. Yo no valgo nada. Así que perdí la única persona de los 7.500 millones de habitantes de este planeta. Perdí al único que me elegiría. A mí que soy un desastre. Bueno, el trabajo es sobre soy un desastre, no sobre me siento no lo suficientemente para ser elegida. me siento no lo suficientemente valiosa en el mundo. Ahí es donde yo cambiaría el planteo que nos hace nuestra querida escuchante. Bien, bien. Si yo no me siento lo suficientemente valiosa o valiosa en el mundo es porque yo no estoy siendo buena compañía para mí. Eso es lo que hay que reparar. Bien. Y las heridas del pasado que han generado esa concepción de sí mismo. De ahí en adelante vienen amigos, trabajo, pareja y todo lo demás. Rosita, nos encontramos en la mañana de Nochebuena digamos igual. Esperas, claro, de la noche en Bispo. Exactamente, o sea que 24 y 31 vamos a estar haciendo la columna. Por supuesto que sí. Y van a poder seguir mandando pedido de columna al teléfono. Acá tenemos a Andreita que es la encargada de decir teléfono. más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Perfectísimo. Mandando un WhatsApp allí pueden solicitar temas. Serán bienvenidos. Rosita, Virginia, que nos vamos a reencontrar en vísperas de Navidad y de Año Nuevo pero sin pirotecnia. Exactamente y quiero contarles que los que usan Facebook estamos armando en un ratito va a estar subida la novena marcha virtual de animales por el no uso de pirotecnia. ¿Qué es eso? Pueden subir las fotos de vuestros animales. Googlean animal humano y ahí van a encontrar y van a poder subir para expresarse mi perro Raimundo no quiere pirotecnia o mi gato no sé qué falleció la noche buena o el año pasado se me escapó y no lo pudimos encontrar a tal perrito. O sea, concientizar y esto es una marcha virtual como si todos los animalitos fueran pidiendo pirotecnia desde cualquier lugar del mundo. Gracias Virginia. No pirotecnia. Muchas gracias. Nos encontramos. Gracias equipo. Gracias Jessy. Gracias Andreita. Gracias Mario Luis Gau el que hace el sonido. Gracias Rosita de mi corazón y a todos los escuchantes. Gracias. Hasta el próximo. Hasta el martes. Chau, chau.